¿Conoces la ruta de transformación de Digital Family? Descubre cómo los aliados de Digital Family han sido parte de esta transformación educativa. Es por esto que los acompañamos en el proceso de adquisición de las distintas licencias educativas que les permitirán acceder a todas las funcionalidades de cada una de ellas, ya sean licencias de Google Workspace for Education Plus, la cual proporciona a las instituciones un conjunto de herramientas extra de comunicación y colaboración junto con funciones de seguridad avanzadas para mejorar el control, la práctica docente y el aprendizaje de los estudiantes. O también las licencias de administración de Chromebooks, la cual brinda beneficios adicionales como inscripción y administración de dispositivos, características de seguridad extras y soporte de TI 24-7. O por último, las licencias de las plataformas como Genialy o EdPuzzle. Les presentamos a Diego Vallejo, director administrativo del Colegio REIMS y nos platicará cómo los docentes y estudiantes de su colegio se han visto beneficiados con este servicio. Cuando iniciamos este proyecto de renovar al colegio, nos acercamos a una sesión, a una plática en las oficinas de Google aquí en Ciudad de México, platicando las intenciones que queríamos hacer como colegio y él nos platicó de Digital Family. De eso nos fuimos integrando en los diferentes servicios de las redes sociales, como textonías, en la web digital, que tenía Digital Family. Inclusive colaboramos en algunos congresos de formación y educación que organizamos desde la fundación junto con el colegio y que participaron ellas enfocadas en el tema de Google. Entonces así fue como yo las conocí. Fuimos muy acompañados. Nosotros en ese momento, antes de que inicia la pandemia, pues estábamos viendo que necesitábamos crecer más en estas herramientas de Google por todo lo que se venía del tema del aula híbrida. Y justo salió esta oferta de las licencias de los de Google y a través del equipo de Digital Family se nos fue explicando cuál era la mejor licencia y pues sí necesitas a alguien experto que te explique cuál es la mejor para ti, que te escuche, que tú le digas como un colegio, que mira, el nivel de adopción de tecnología de mi colegio o de la mayoría de mis socias entonces es este. Entonces la verdad es que sí fue un buen acompañamiento para tomar una buena decisión de inversión. Esa asesoría más el proceso de cómo irlos un poco formando y acompañando fue lo que nos ayudó a tomar la reflexión de decisión y por la cual adquirimos las licencias que ahorita tenemos. En el tema de Meet nos fue muy útil. Permitió por el esquema que nosotros tenemos de metodologías, trabajo operativo, classroom, gamificación. Todo este tema de metodologías inductivas, lo primero que te permite estas licencias es hacer los breakout groups, que te puedes dividirlos. Inclusive tú puedes hacer los aleatorios, las encuestas rápidas que puedes lanzar. Al final también te emite un reporte de los usuarios que se conectaron. Facilita mucho, por así decirlo, la toma de asistencia a través de esta herramienta. Yo creo que la consola, todos los beneficios que se obtuvieron la consola, sobre todo cuando tienes equipos de Chromebooks, los equipos Chromebooks, puedes hacerlo súper personalizado, ¿no? De qué sí puede entrar, qué no puede. Y entonces es una manera de tener un entorno seguro para nuestros alumnos. Redacción de trabajos de los alumnos es la posibilidad de que puedan ver si estos están siendo plagiados, ¿no? Con la base de datos que puede ir abriendo si es el típico copy-paste. Les ahorra muchísimo tiempo de revisión. Yo creo que estos tres temas son los principales que hemos visto como ventaja de licencia. Este es un ejemplo de cómo Digital Family ha transformado la educación en los últimos 10 años. No olvides seguir nuestras redes sociales para estar al pendiente de nuestros eventos y servicios. Encuéntranos como Digital Family. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación. ¡Gracias!